hola qué tal el que le habla es el mono pavel me siento ahorita molesto incómodo que hay un muchacho tal carlos alaya no sé qué tiene con nosotros primero fue con un cómico que es colega de nosotros que se puso a hablar yo sé que estuvo mal el vídeo que lo están poniendo ese vídeo lo tiene por lo menos hace cinco años cuando vino un ecuatoriano eso fue hace cinco años y me quedo sorprendido porque ahora me ponen sobre mi persona eso yo me incomoda me incomoda me siento un poco mal porque esa persona no sabe qué cosa quiere hacer a los cómicos nos quiere destruir no quiere no sé qué cosa quiere ser con los cómicos ambulantes del perú nosotros venimos a traerle una alegría para que la gente disfrute se divierta y se divierta se diviertan y gocen con las cosas la manera que nosotros traemos diversión a tanta gente que la gente no tiene dinero no tienen plata yo sé que muchas personas tienen toda la razón nosotros nos tratamos como un grosero como un lugar como cualquier cualquier cochinada pero hay gente que no tiene dinero hay gente que no tiene plata no tiene dinero porque porque pagar un cine 20 soles 15 soles es muy caro pero ya basta esto ya cálmase ya te digo a ti chochera que tú para poniendo el vídeo creo que vive de nosotros estás enamorado de nosotros no sé qué busca de nosotros yo sé que tú vives yo sé que tú vives vives en san martín de porres yo sé que vives en san martín de porres tengo tu dato tengo todo pero por favor ya cálmate hermano cálmate te pido de corazón cálmate ya porque ya estás haciendo mucho daño a tanta gente ya asiste esas tres cuatro personas no sé qué cosa tienes tú trabaja preocúpate lo que nosotros hacemos traerle alegría diversión yo con mi poquita plata que tengo dono juguete no te digo que soy perfecto correcto todos amamos grisura tú nunca has hablado una grosorera tú nunca has hecho un carajo un miércoles un tal yo sé que todos lo hacen no solamente lo lo dirás ahorita porque te hacen de repente en el facebook en el youtube o de repente que se tratamos grabando en vivo por eso no le diría no sé que tú tienes con nosotros te gustó estoy estás enamorado de los cómicos o que tú quieres que nos voten de los cómicos ambulantes de la lameda chabuca granda tú quieres hacer sufrir a esa gente que caramba que no tiene plata no tiene dinero para poder pagar un cine que cuesta caro van a la chabuca pagan dos soles una cancha que vale un sol en un cine la cancha vale 18 soles una gaseosa vale 5 soles pero nosotros traemos alegría para que la gente disfrute yo me siento contento y emocionado cuando la gente se ríe se divierte con esa plata que yo trabajo en la calle me voy a donar todos los nicabala que siempre digo siempre donar a esos niños que necesitan a esa gente que yo le cobro en la chabuca con ese dinero voy a donar a esos niños porque tú no hablas eso que yo dono porque te gusta criticar te gusta hablar mal a mi colega ya le hiciste daño a otro colega le hiciste daño ahora ya me agarras a mí ahora quién más quieres atacar a quién más quieres atacar a quién quiere más hacer daño a por qué no te preocupa tú tanta delincuencia que hay en nuestro país tanta gente que roba gente que matan asesinan eso preocúpate tú no te metas con nosotros nosotros no te hemos hecho nada yo no me he ido a tu casa a faltarte respeto nosotros somos artistas del pueblo traemos alegría para que la gente disfrute o sea tú quieres destruir a todos los cómicos que harías si en este país no habían cómicos ambulantes o tú qué cosa qué cosa quieres hermano qué cosa quieres tú seguir destruyendo quiere que no voten de la chabuca correcto que no voten de la chabuca que no voten y ahora la gente donde se va a ir a reír donde esa gente que es pobre que no tiene dinero para poder divertirse van a la chabuca hasta gratis van sino que hay gente hermano nosotros lo hacemos en broma yo vendo mis turrones en broma pero eso el hecho hace cuatro años yo ya aprendí muchas cosas aprendí a respetar al público yo vivo del público el público me da de comer con esos dos soles como yo mi familia mis hijos pago mi luz pago mi agua con esa gente que me da y yo le digo con todo corazón el público se merece un respeto pero nosotros como artistas también que vivimos en la calle hemos vivido en la calle hemos sufrido en la calle también tenemos un respeto tenemos derecho de comer porque yo tengo que pagar mi equipo pagar el sonido comprar gasolina eso tú no piensas solamente tú pones la cosa negativa la cosa mala nada más pero no pones las cosas buenas deja de estar hablando mal de los cómicos ambulantes te lo pido hermano de corazón te dice todos los cómicos ahorita nadie sabe yo te transmitiendo en vivo porque me gusta hablar la realidad la verdad lo que tú de frente haces no sé si haces dinero haces plata pero cada rato comienzas a comentar de joffre comentarte de otro cómico comentarte con otro cómico ahora me atacas a mí ahora quién vas a atacar a quién vas a atacar mañana vas a atacar a otro vas a atacar a otro qué pasa amigo qué pasa chochera rachona hermano ponte a pensar yo tengo familia tengo mis hijos me vuelvo chorope entonces me vuelvo ratero pero ya no voy a volver cómico me voy a poner a robarte me voy a meter a robar me voy a meter a hacer a delinquir a hacer cosas malas entonces eso es lo que quieres ya no voy a hacer cómico hermano acá hay un tal nick y jesús que está hablando groserías correcto no papá yo te digo de corazón hermano yo creo que si tú estás hablando grosería estás hablando grosería hermano es tu criterio tuyo yo te respeto pero tenía una cosa en mi chamba viejo yo creo que respeto guarda respeto yo tengo mi familia acá está mi familia acá está mi esposa acá está mis hijas están todas yo tengo mujeres acá entonces yo y si no te gusta hermano no 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 vea los cómicos yo no te estoy obligando a que tú me mires hermano el único que te quiero que te pido un respeto yo yo sí soy alegre la gente le gusta la chacota ahora no voy a hacer humor sano porque la gente no le guste el humor sano le gusta la alegría la chacota que saca cosas que la gente le haga divertir ahora estoy siendo musicales con mi hija entonces para qué entonces este es mi chamba hermano esto de esto vivo yo sé que tú ahorita está también estoy transmitiendo y vivo y estás hablando palabras fuertes es tu criterio hermano no te conozco quién eres tú pero es mi chambre hermano esto vivo de esto ha sido desde la calle desde la calle he sufrido hermano he sufrido y poco a poco he comenzado a avanzar y hasta ahora que estoy ahora que estoy bien ahora que todo la gente caramba en los lugares que yo voy bonito una fotito bonito chévere bonito bacán entonces tampoco no puedes bajar a la gente nosotros vivimos de esto entonces por la culpa de uno no va a pagar pato todo hermano acá hay algunas personas que quieren saber piensan que tú estás defendiendo a yo free no 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 mamá yo no estoy defendiendo a yo free yo no estoy haciendo a ver le voy a explicar ahorita acaba de poner un vídeo un muchacho que no lo conozco es tal como se llama el pata jorge alaya él es la persona que está poniendo vídeos de todos los cómicos jorge no carlos carlos al aire él es la persona él vive él es la persona que está poniendo todos los vídeos de los cómicos no sabe lo que pasa no quiere por favor no no quiere no no quieren a ellos están haciendo para que no voten la chabuca ellos están haciendo todo lo posible que no voten a la chabuca no voten de la calle mejor dicho no voten a los lugares a trabajar a otro lugar eso es lo que quieren la mayoría yo yo creo que carambas el trabajo se respeta como tú se trabaja sanamente sin hacer daño a nadie es bienvenido tu plata tu dinero yo creo que el trabajo se respeta nosotros vivimos de esto tenemos familia tenemos hijos entonces si no votan que vamos a hacer caballero respetar nomás la ley se respeta la ley y qué vamos a hacer y hay que seguir cambiando nomás porque una ha nacido a ser artista ya la mayoría estaba está comentando y dice este porque es el motivo que tú estás haciendo esta transmisión que se debe no estoy transmitiendo porque ahorita se hace una hora acá a poner un vídeo que el mismo pata que le ha puesto el vídeo de que le ha puesto el vídeo de joffre y después la apuesta de otros cómicos nuevamente están comenzando ahora ya no es joffre ahora me están atacando a mí ese es un vídeo para las personas que no saben ese vídeo tiene hace cinco años cuando vino un cómico ecuatoriano vino a trabajar y lo hacíamos en vacilón pero yo me di cuenta porque a la misma gente me comentaba la gente que son hinchas mío me decía mono mono no te mandes mucho no te mandes tanto porque la gente te ve acá hay niños y yo he bajado y muchas personas que han ido a chabuca tú sabes como yo cochineo yo te saco tu bromita tu chiste para la chochera tú lo quita no sea malito yo tú sabes que ha venido tú te eres chévere malo tú no era malo o sea una bromita así para que la gente vaya sacando y me dan su moneda y monito y hay cuánta gente que van a la chabuca a divertirse el día el día domingo ha habido bastante gente la gente se ha relajado se ha divertido he hecho un tema de para navidad con mi hijita hemos hecho para navidad la mónica ha hecho de niño de niña y yo lo he hecho de papá y le hemos hecho participar a los papás y a los hijos también haciendo la fonomímica de navidad por eso yo le digo con todo cariño a esas personas que de repente tratan de hundir a los cómicos ambulantes o de repente no le gusta a los cómicos de repente eres un pata que tiene dinero a nata miraflores saniciro a que te deja reír gente de otro nivel social yo francamente me incomodo ya el amigo que ha puesto los vídeos siempre paran colocando vídeos cosas negativas haciéndome quedar mal yo la verdad sinceramente hay gente que ha ido a santiago de chile yo trabaja en santiago chile he cambiado 14 días en la plaza de armas con todos mis peruanos con toda mi gente peruana en santiago de chile y ahí van a comentar si en algún momento yo le faltó respeto a mis compatriotas peruanos que están en chile yo sé que ellos van a sacar cara por mí porque yo nunca ningún momento le faltó respeto a ellos yo le he cobrado como siempre yo lo cobro con broma con chiste la gente se vacilaba se divertía y me decía bonito bienvenido venir a santiago de chile porque estrellamos los cómicos peruanos y con eso le digo de todo corazón ya corten esto traten de cortar y el de amigo que le gusta poner vídeo que lo que vive de eso entonces nosotros nos incomoda porque yo ofré la verdad sinceramente yo sé que yo ofre está mal pero yo ofre está mal ya no ha salido a chamer estos días aparte la han castigado como tres meses está prohibido trabajar en la calle porque eso lo que ha hecho está muy mal entonces qué pasa como él está prohibido hacer esa vida tres meses entonces ellos lo que quieren que también me castiguen a mí tres meses o cuatro meses que no trabajen la chabuca porque la chabuca hay unas reglas pero ese vídeo no es de ahora ese vídeo tiene cuatro años eso tiene cuatro años ya acuérdense cuatro años cinco años tiene ese vídeo y chicos de mi parte hermano yo le respeto a ustedes como público como persona que soy y siempre voy a ser un cómic humilde sencillo voy a seguir trabajando voy a seguir cambiando para las fechas que son para el día de la madre no me van a cortar así me aleteen me hablen no me van a cortar porque yo sí voy a seguir regalando juguetes a los niños más necesitados del perú y eso lo tengo el corazón porque yo de niño nunca tuve cariño y amor nunca tienes cariño de padre pero caramba lo demuestro con mi pequeñez si tú te gusta criticar este puta te gusta poner vídeos y hacer daño a los cómicos cómprate aunque sea mil soles de juguetes y reparte regala juguetes a la gente necesitada que esa gente necesita como tú dices tú das dios te da más bendiciones a mí me incomoda porque la gente ahorita hace una hora comienzan a meter vídeos míos que ya son más de cinco o cuatro años ese vídeo es antiguazo a nosotros nos prohibieron nos dijeron bien claro hace cinco meses seis meses que a la gente no hay que tratarlo mal entonces correcto ese vídeo es pasado hay un ecuatoriano que ya no tiene más de dos años tres años en el perú y ese vídeo lo están sacando ahorita lo están sacando lo están poniendo para qué para hacerme más daño a mí y para hacer daño a mi asociación de los cómicos ambulantes del perú muchas gracias de mi parte que dios los bendigas a todos mis seguidores compartan este vídeo si les gustó bacán y si no les gustó como una persona comenzó a hablarme palabras fuertes yo lo respeto yo lo respeto y le dejo su criterio de ellos yo lo único que le pido que dios lo bendiga y que la pase año nuevo lo mejor con toda la familia feliz año nuevo ya navidad ya pasó y de mi parte tu amigo el mono pavel que dios lo bendiga felicidades que la pasen un abrazo antes que te vayas deja bien claro la gente que tú haces show para adultos no para niños eso sí lo que les pasa yo le digo yo siempre a veces me contratan a mí si de repente muchas personas dicen no bonito este mira yo lo voy a hacer una cosa en práctica nosotros trabajamos para adultos por eso el nombre le dice cómicos ambulantes qué significa cómicos ambulantes de la calle somos de la calle y cómico de la calle siempre la gente va a mandar un poquito de ajo un poquito de pimentita porque ese es el humor que le gusta a la gente peruana la gente le gusta tú trabajas con humor sano la gente va a decir no compadre ese cómico es aburrido ese pata no pasa nada entonces nosotros trabajamos para la gente adulta ahora si tú lo llevas a tus hijos viendo sabiendo que caramba nosotros a veces nos mandamos un poquito ahora no han prohibido desde el momento de que yo ofré hizo eso a nosotros no han prohibido todo eso todo eso no han prohibido no han dicho a nosotros que no tenemos que hablar grosería faltar respeto al público ya no lo estamos haciendo ya ya no lo estamos haciendo eso quédense en su cabeza y en su mente ese vídeo que han puesto tiene cuatro años por favor ya traten de cortar todo esto ya los cómicos ambulantes déjalo tranquilo déjalo trabajar déjalo trabajar tranquilo déjalo pasar tranquilo en nuestra navidad déjalo tranquilo a pasar nuestro año nuevo con nuestra familia con nuestros nietos con nuestra gente que nos ve nos quiere si de repente tengo un hijo negativo que muchas personas de repente no saben tengo un hijo en negativo que ese hijo lo voy a contar después lo que pasó pues no lo voy a contar pero caramba yo soy su padre y yo como padre yo tengo que ser un poquito consciente a mí me gusta que mis hijos sean buenos y nunca le faltó un plato de comida yo me saqué la miércoles yo me rompí trabajando luchando para que ellos disfruten y tengan ganos en la vida de mi parte señores muchas gracias que dios lo bendiga que la pasen bonito feliz año nuevo nunca voy a estar asado compadre yo estoy alegre feliz porque no te voy a dar tu gusto y mi gente que está al costado y la gente que está comentando mío no te va a dar gusto chochera no vas a hacer no vas a hacer plata conmigo no vas a hacer plata con los cómicos eso que es de tu cabeza ya no vas a hacer plata si quieres plata trabaja no solamente con un celular lo solamente editas una cosa y comienzas a maletear y comienzas a hacer dinero trabaja gánate la vida aunque sea así como yo me visto de mujer hago mi baile y mi forno mímica para ganarme mis frejoles no como tú que vienes acá comienza solamente a apuntar a criticar a la gente hacer daño a la gente y a que la gente peruana no miren mal nos traten como como si fuéramos un objeto un animal nosotros somos seres humanos correcto correcto por eso yo te digo una cosa deja de estar poniendo vídeo ya lo destruyentes a yo freé ya destruyentes a varios cómicos ya le dijiste tú no sabes lo que has hecho con yo freé correcto te doy la razón por una parte sí pero ya corta lo ya pasó hay una ley que la asociación de los cómicos ambulantes ellos se han puesto de acuerdo todos yo freta suspendido ahora tú quieres que me suspenda tres meses en la chabuca grande no no me quiere ver trabajar en la chabuca grande entonces a dónde me voy a hacer reír a los carros me voy a qué me voy a chorear me voy a robar me voy a hacer cosas malas porque yo nací para ser ladrón yo nací para ser artista yo nací de esto este mi vida la calle hacer reír a mi gente necesitar gente que no tiene dinero correcto muchas gracias que dios lo bendiga felicidades y si les gustó este vídeo compartan chicos compartan a toda la gente de santiago de chile compartan este vídeo que lo están atacando a yo freé y hoy yo no tengo que ver nada ya por todo todo esto y el único que le pido de corazón que corten esto por favor muchas gracias que dios lo bendiga feliz año nuevo para toda la gente linda nos vemos chau cuídate batería un abrazo batería voy a bailar porque estoy alegre siempre los maleteros siempre los maleteros que quieren hacer plata con nosotros trabaja hijo trabaja si quieres ganar plata ya chamea o si no te voy a dar un vestido para que vayas a trabajar a chabuca te pete un tocadico te pete un tocadico si no te voy a dar algo para que chame para que te gane la vida como se trabaja en la calle nos vemos chau cuídense chau amigos nos vemos el que te hable ser mono para ver que dios te bendiga amigos compartan el vídeo camisita comparten el vídeo por favor le pido de corazón ya papi chau papi nos vemos salud para toda la gente linda que nos ve en perú y diferentes lugares del mundo nos vemos chau cuídense